Es un gusto para mí dar la bienvenida a un programa más de DestinosTV.com Su mejor agencia de viajes por televisión Nos vinimos para un lugar bellísimo en la península de Osa Para Bahía Draque, solo vean las bellezas de este lugar Y lo vamos a estar acompañando desde Drake Bay Getaway Resort Un lugar ideal para que usted venga a disfrutar en compañía de sus seres queridos A ponerse en contacto con la naturaleza y a disfrutar lo mejor de la playa y la montaña en un mismo lugar Así que no se despegue de su televisor porque este programa está diseñado para que usted pueda vacacionar Tenemos las ofertas para que usted pueda aprovechar en febrero y en marzo Y también en Semana Santa Si aún no ha hecho su reservación, este es el programa perfecto Como siempre, DestinosTV.com le tiene la opción única Le tiene una solución si usted no ha planeado qué hacer hoy 14 de febrero Y es que para mañana 15 de febrero tenemos una promoción única en Valdí Hot Spring Para que usted pueda disfrutar en compañía de sus seres queridos Si aún no ha planeado qué hacer el día de hoy Así que no se lo pierda este programa porque le tenemos todos los lugares para que usted pueda vacacionar Veamos la información que hemos preparado para usted de Valdí El ambiente de tranquilidad que se vive aquí lo invita a que usted pueda relajarse y disfrutar de lo mejor De estar en contacto con la naturaleza Solo vean los colores de este increíble lugar Y es que está construido en Selva Virgen Así que usted va a poder disfrutar del ruido misterioso de la naturaleza De estos bellos paisajes Para que pueda descansar y relajarse un poco de todo el estrés de la ciudad Vienen personas de todo el mundo a disfrutar Como usted que está en Costa Rica no ha venido a conocer lo mejor de Bahía Draque Como solo se disfruta en Drake Bay Getaway Les recuerdo que puede hacer la reservación al número telefónico que aparece en pantalla O bien en la página www.drakebaygetaway.com Para que se vea ese merecido descanso Aquí en Bahía Draque, Costa Rica ¡Qué belleza de lugar! Y es que DestinoUsted.com siempre le tiene a usted destinos únicos Para que usted pueda disfrutar En esta ocasión lo llevamos a conocer lo mejor de Varadero en Cuba ¿Se imagina disfrutar del ambiente de playa? O un mojito Este es el momento perfecto Porque en febrero y marzo vamos a tener precios especiales Para que usted pueda vacacionar Si también desea conocer lo mejor de la ciudad Hay varios tours que también puede llevarlo para que conozca dos destinos en un mismo país Como solo DestinoUsted.com lo lleva a conocer lo mejor de Cuba Mmm, que delicia Y es que estoy disfrutando del mejor café gourmet del mundo Porque en Drake Bay Café usted puede disfrutar de esta deliciosa bebida Es el brinconcito preferido por personas de todo el mundo Que vienen a visitar Bahía Draque Además de eso también se sirven bebidas frías Smoothie con las frutas tropicales de la zona y frescas ¿Se imagina un delicioso smoothie de sandía, de piña, de papaya? No lo piense más Vengan en compañía de su familia y de sus seres queridos a disfrutar lo mejor de este lugar A ponerse en contacto con la naturaleza, relajarse y disfrutar del mejor café del mundo Haga su reservación al número telefónico que aparece en pantalla O bien en la página www.drakebaygetaway.com Después de disfrutar de ese delicioso café me vine a caminar por estos senderos Y vengo a contarles sobre el famoso rodeo de Houston Y es que DestinoC.com lo lleva a conocer y disfrutar lo mejor de ese ambiente Están las mejores ganaderías reunidas en un mismo lugar Así que si usted es amante de todo el ambiente de ganadería Este es el lugar perfecto para que usted disfrute Veamos la información que hemos preparado para usted Solo vean como disfruta este turista Del mejor ambiente como solo se vive en Bahía Drac Que conjuga todo el ambiente de montaña con lo mejor de la playa En estas rústicas habitaciones Donde usted va a poder disfrutar de todo el lujo y el confort Les cuento que cada una de ellas tiene un nombre Heliconia, Bromelia, Orquídea, Lantana y Pasión Para que usted pueda disfrutar de un merecido descanso en compañía de los suyos Puede hacer su reservación a la página web www.breakbakegetaway.com O bien al número telefónico que aparece en pantalla Para que pueda disfrutar lo mejor de este ambiente Y llenarse de la paz y la tranquilidad que tanto anda buscando Haga su reservación ya mismo para que se dé ese merecido descanso Si a usted le gusta visitar hoteles todo incluido Le tengo una excelente noticia Porque DestinosTv.com le tiene ofertas Para que usted pueda vacacionar en Semana Santa En hoteles todo incluido No va a tener que preocuparse por nada más Que descansar y relajarse en compañía de los suyos Veamos la información que hemos preparado Para que pueda escoger cuál de sus hoteles es de su preferencia Me encuentro en el único mariposario abierto al público Ubicado en la península de Osa Exactamente en Drake Bay Getaway Vean la belleza de jardín Son plantas autóctonas de la zona Y seis tipos diferentes de mariposas Es el lugar perfecto para que usted vea en compañía de sus seres queridos A ponerse en contacto con la naturaleza Y disfrutar de lo mejor de estas bellas mariposas Y conocer un poco más sobre la especie Así que no lo piense más Haga su reservación al número telefónico que aparece en pantalla O bien en la página www.drakebaygetaway.com Y venga a disfrutar lo mejor de Bahía Drac Y aquí desde Drake Bay Butterside quiero invitarlos a un lugar único Bocas del Toro en Panamá Con unas vistas espectaculares Para que usted pueda disfrutar lo mejor en este verano Y lo mejor de todo es a un precio único Que solo Destinos TV le puede ofrecer Veamos la información que hemos preparado Para que conozca un poco más de Bocas del Toro en Panamá Para los guías de Drake Bay Getaway Es un placer llevarlo a conocer diferentes lugares Entre ellos hay un tour para que conozca lo mejor del Parque Nacional Corcovado Isla del Caño Isla Violines Y la Playa San Josecito Lugares paradisíacos Además de eso hay un tour a los manglares Pesca deportiva en mar adentro Al mariposario Y el tour estrella Una caminata por Bahía Draque nocturna Se imagina conocer estas bellezas bajo la luz de la luna No lo piense más y haga su reservación Para que venga a disfrutar de lo mejor de este paradisíaco lugar En compañía de sus seres queridos Le recuerdo que puede llamar al número telefónico Que aparece en pantalla para que haga la reservación O bien en la página www.drakebaygetaway.com Y venga a conocer y disfrutar lo mejor de Bahía Draque en Costa Rica Me encuentro en el sendero de Drake Bay Getaway Disfrutando de estar en contacto con la naturaleza Si usted lo que anda buscando es un destino internacional Le tenemos una oferta única Y es el destino favorito de los ticos en México Cancún Y es un precio que usted no va a poder creer 1299 dólares 2 por 1 Si escuchó bien es 2 por 1 Para que pueda viajar con su ser querido Y disfrutar lo mejor del verano En esa playa de arena blanca Se imagina disfrutar de un delicioso coctel en ese ambiente No lo piense más y haga su reservación ya Le recuerdo que el call center Está abierto de lunes a domingo Hasta la medianoche Para que pueda hacer su reservación Y disfrute lo mejor del verano en Cancún Me encuentro con Don James Quien es uno de los propietarios del hotel Y nos va a contar un poco sobre la gastronomía Y es que el desayuno estuvo delicioso Gracias Cuéntanos un poquito sobre los ingredientes Claro con mucho gusto Aquí nosotros a Drake Baker Away Hemos tomado nuestro tiempo de crear un menú muy único Orgánico de Costa Rica Que a la gente le encanta Porque nos adaptamos a diferentes dietas Por ejemplo vegetarianos, veganos, gluten free Y varía mucho más En desayunos ofrecemos frutas tropicales locales Cafés, látees, capuchinos, expreso Y también jugos naturales Qué buena noticia Para todos los gustos Imagínense disfrutar de las delicias De esta increíble zona Y para el almuerzo ¿Qué puede esperar la gente en el menú? Claro, en el almuerzo Tenemos burritos Pollos Arroz con pollo Diferentes versiones de comidas Costarecense Pero un poquito más como fusión Ah, qué bueno Para todos los gustos Entonces Por ahí me contaron Que el postre es la especialidad Porque lo elaboran aquí en la casa Claro Los postres Hemos tomado mucho tiempo En elaborar postres únicos Aquí también Por ejemplo La torta jungla El queque de zanahoria tropical Qué delicia Y también tenemos El pan de banana con chocolate Que es algo aquí Muy bueno Que hemos elaborado Y es súper delicioso También elaboramos Nuestro propio helado Qué bueno Así que ustedes Que están en su casa Me imagino que ya está antojado Venir a probar Todas estas delicias Y para la tardecita Qué mejor que un café ¿Verdad? Claro En cualquier momento Nuestros huéspedes Vienen a nuestro restaurante Y toman un cafecito Está parte de todo incluido Ay, qué bueno Al igual que las bebidas naturales Ay, qué bueno Entonces ya sabe ¿Verdad? Pueden ir a disfrutar aquí Un delicioso café Del almuerzo Y en la cena Está la entradita La cena Y el postre Las entradas Pueden incluir Pejiballes Pueden incluir Un buen ceviche y pescado Camarones Para la cena El plato fuerte Tenemos carne Pastas Comida Estilo fusión De Costa Rica Y otros platillos Internacionales Y para postres Tenemos los postres Que nunca se repiten Durante los días Tú y aquí Nunca repetimos Ninguna comida Ay, qué delicia Así que usted que está En su casa Me imagino que ya está Antojado Y también el pan Es artesanal Porque lo elaboran Ustedes, ¿verdad? Claro que sí Este pan Que tenemos ahorita Aquí en la mesa Por ejemplo Es una versión Probablemente la décima Que hemos creado De tanto esfuerzo De crear la perfección Para nuestros huéspedes Qué delicia Y es que de verdad Cuando uno aquí come Uno se da cuenta Que lo han elaborado Con mucho amor Porque es delicioso Nosotros vamos a almorzar Lo invito a que usted Haga la reservación Puede hacerlo Al número telefónico Que aparece en pantalla O bien en la página www.drakebaygetaway.com Para que venga a disfrutar Lo mejor de Bahía Draque Y comer delicioso Nosotros vamos a almorzar No se despegue Para que pueda ver Lo mejor de este increíble lugar Provecho Gracias Destinos TV Preparó muchas ofertas Para que usted pueda Vacacionar en Semana Santa Lugares como este Lo mejor de Cuba Ya no quedan espacios Lugares como este